Buen día, una persona que poco a poco se ha ganado no solamente el aprecio sino también la admiración de muchos panameños, no solamente originarios sino también panameños y la panameña de a pie y aquellos de clase media, es la honorable diputada Petita Ayarsa, ella es originaria de Gunayala y está aquí con nosotros. Muy buenos días, honorable, muchas gracias. Muy buenos días. Oye, permítame decirle que usted se robó las luces durante la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional de Diputados. Cumplió su palabra y yo estoy de acuerdo desde mi perspectiva como panameño de que el protocolo no puede estar por encima de ese momento sublime, de que muchos gunas y panameños se sintieron identificados con usted. Muy buenos días, ¿cómo ha estado hasta el momento? Sí, buenos días, cierto, de que uno amanece todos los días y siendo pueblo originario, yo me siento orgullosa de haber entrado en eso, de presentar lo que es mi vestimenta completa y verles que yo estoy representando a la mujer indígena, la mujer de pueblo, la mujer que siente ese agrado de entrar a un medio que de repente solo lo ve entre hombres y que esa capacidad de poder entrar y ellos tener fe pues de que yo haya llegado al asiento de diputada. Pero la honorable ahora mismo, mira todo desde la perspectiva de diputada, pero también usted es empresaria, ya conoce el tema ese, ¿cómo logró cimentarse en eso? Porque mucha gente la conocía desde antes, pero no solamente la labor como empresaria, sino como una persona que trataba de visibilizar a la mujer originaria de Gunayala, ¿no? Sí, cierto, resulta ser que cuando uno es emprendedora, uno tiene iniciativa, que eso es lo más importante en ser humano, porque uno aprende a la par de conocer mucha gente y ahí vino lo que es el, vamos a decir, el ser cuna que da ese apoyo o ese dar, dádiva como dicen, y entonces cuando comenzó la parte de turismo, que es donde es la empresa, llamado Guanidu, fue eso, primero fue como un pasadías, para el tiempo que comencé ya 25 años de tener la isla y después poco a poco aprender, soy hoy en día técnica en turismo ecológico geográfico y de ahí entonces abarqué muchas áreas donde conocí, ya sea en la Universidad de Panamá y todo esto, y entonces parte de eso de que la misma comarca da a relucir, a conocerse étnicamente y también lo que es la parte cultural más fuerte. Sí, de hecho usted estaba de viaje hace poco, ¿no? Sí. En una parte de esa enseñanza que está adquiriendo en ese momento. Oiga, ¿cómo podemos tener a Petita Yarsa en la asamblea? ¿Qué propuestas usted tiene en mente de inmediato? De inmediato, de inmediato, como ayer estábamos en incidencias, claro, se ve todo un ambiente de que en Panamá está como abandonado, ¿no? Todas las cosas de dar a conocer lo que uno quiere. En una de estas, visiblemente nosotros hablábamos de corregimientos, hablábamos de instituciones y hablo hoy en día de la vida humana, de la vida de difícil acceso, ¿no? Entonces la propuesta viene de ese medio. La propuesta es arreglar la parte institucional, que donde la comarca nada más tiene como cinco funcionando. La otra es el corregimiento, que 28 comunidades y distantes a distantes, de una hora, 15 minutos, 20, 25 minutos en población, que sería, vamos a decir, un corregimiento en Arganá, que tiene 28 comunidades y solo un solo representante. Entonces, quisiéramos arreglar primeramente la casa, como dicen, para poder entonces tener a la gente que apoyen a otra gente, porque si no tenemos eso, no abarca ni la parte laboral. Y primero eso en base de lo que es la parte de gobierno. Segundo, lo que es más primordial es tener lo que es la misma propuesta para el derecho de la mujer, lo que es, estamos enabarcados en eso, y de niñez como nosotros venimos. Entonces, viendo todas estas cosas, yo sé que la parte territorial es sumamente importante para nosotros, porque como nosotros decimos, esa fue una de las propuestas que di también en la comarca. Queremos dormir tranquilos, queremos que no haya incidencias que no hagan peligro a vivir a nuestra gente. Que los límites de Colombia, o los límites hacia lo que es la parte donde Panamá, no se vengan solamente a una invasión, o que venga, porque a veces uno no piensa que está pasando, pareciera que no pasara, pero está pasando. Noches que a veces uno acostado o durmiendo, lo que es mi familia o algo, bien entran, vienen todas las cosas malas, y eso es lo que no queremos. Así que estamos tratando de ver esa influencia territorial, que es donde nosotros limitamos para poder quedarnos de que nadie pueda entrar dentro de lo que el área hay territoriales. Los gunas de Colombia ya la han visibilizado usted, para que sepa, me han informado unas personas por allá, sí. Oiga, pero nos preocupa algo, Petita, yo cuando le digo, cuando voy a Veracruz, o a algunos puntos de la Raiján, y hablo con gunas, jóvenes gunas, o niños gunas, en el área esa de Veracruz, o en otros puntos, donde hay comunidad guna, y les pregunto, Igui Benuga, o Igui Virganica, resulta que no me responden. Pareciera que la lengua materna no ha sido inculcada. ¿Les preocupa, Petita, yarza, esta situación? Sí, porque, mire, hace como 30 años atrás, comenzaron sobre la ley de la EBI, de dentro de lo que es los educadores, cunas, que ellos enlazaron esto, lo que es la EBI. Porque el problema es que cuando uno migra hacia las ciudades, uno tiene la tendencia de que lo discriminan por la forma de hablar. Entonces, las madres o los jóvenes que vienen creciendo, dicen, yo no soy cuna, yo vivo acá en la ciudad, y no siento parte de ser cuna. Es por eso que la misma tendencia de que la discriminación, en la forma de hablar, pensando que no es un idioma importante dentro de lo que es Panamá, entonces se forma esa misma, ya no tienen una autoestima, donde se represente quiénes son ellos. Y siendo esto, ahora hay un rescate sobre la ley EBI, en donde ya hay hasta un cuarto grado dentro de la comarca, pero todavía no se visibiliza aquí en lo que es Panamá. Y entonces esta ley se va a hacer una modificación, para que ellos mismos vean que no, que el idioma, como cualquier persona que viene extranjero, se ubique ya sea en alemanes, ya sea en los españoles, que actualmente hablamos, pero nosotros no tenemos nuestro propio idioma. Ya dependerá de las madres cómo enseñarles la lengua materna, porque eso es lo que viene, la lengua materna. Y eso es lo que estamos, hay un rescate. Honorables, sabemos que está contra el tiempo, pero usted, al igual que otros, honorables son por primera vez en la Asamblea. Sí. ¿Piensan rescatar la credibilidad de la Asamblea, que ha recibido muchos golpes en los últimos años? Sí, por eso es que hubo cambios internos, y hemos venido muchos de los que estaban antes, y los que se reeligieron son los que tienen ese pensamiento de cambio también. Así que se está haciendo, bueno, pues entrando, estamos viendo que hay nuevos presidentes de la Asamblea que es dentro de lo que es el partido, estamos viendo cosas que nosotros, como dice nuestro presidente, Nito Cortizo, la nueva generación que viene, queremos que haya un cambio para Panamá. Dios primero, pienso yo que todos lo podemos realizar haciendo un buen trabajo para esto del gobierno. Ahora le voy a, porque hay gente que también me escribe de estas áreas, por ejemplo, de Cartí, para que usted le mande un mensaje a todas esas personas que lo están viendo en este momento, honorables, en su lengua, obviamente. Ajá. Dejeme, innate en Gambie, nec'hihenna, nekin malat, emioj by usat palli, emioj by usat palli, nuedan zoitos daiza, han mar que pe nasi edad arbeidet, saek deban mar doRel, nueve daiza, kepe bedaiza malat, inso hieranito, be mar, be mar, igué, ohva buy beso get pa, anduliani na oye, igué anse, asamblea'l segui, de eso ayer voy a ganar baedet que pe anmar gobierno y gana ca a higi anmarca atumat nito cortizo arba nadikine a nabal y a nana mogataisa pero anmar nana mogodó al soguetpa anna arba maloetpa amarcomarca va betos mal anchoizat anmar buena nuezco agap si a belee anmar nezco burmargiñe a huizan un bar y mar mogataisa tengo hierba y mar soy leget y mar arba leget no esto tengo 10 uno sector aria que toda la comarca pampa y guensiqui panamá y bui mar mogat nue gambi inzobue inzopautum matamarca y garu y simas marmodo huequiamar simar mogueche no esto saludos gracias la honor a la petit tallarte por estar con nosotros acá ya sabemos después conversamos antes de la entrevista que tenemos familia en común lo más probable porque tiene familia en colombia lo que pasa es que muchos como emigran pienso yo que eso vino los apellidos y eso lo que lleva entonces hacia la comarca lo dejamos así como familia si claro como familia es que todo acá tenemos sangre indígena indígena afro y como dicen que el 80 por ciento aquí en panamá muchas gracias a una de petita llarsa diputada la primera diputada originaria del área de gunayala que viene con muchos brillos y como ya ha dicho también cambiar el escenario una asamblea nacional que reiteramos ha recibido muchas confrontaciones en los últimos años y este nuevo esta nueva oleada piensa cambiar de diputados piensa cambiar esa credibilidad rescatarla en beneficio no solamente la asamblea sino todo el país hacemos una pausa